Música 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 No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. No subas niña a la sierra que te marchita. Yo mi abuela, a mí no me dejo nada, a mi hermano me dejo, por ahí por la ventana. Yo me vaino en el verano, ya conmigo fin, suelen beber. Ahora para acá, después de tu imán, buena conmigo, suelen comer. Y si no se les quitan bailando, déjalo que se vaya y se muera. Conmigo, 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 conmigo. Y si no, arború, conmigo, 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 conmigo. Vaya el camino de fe, que barrio menos cerca de la moderna Arbolomo es mi vida temprano, arbolomo es mi vida temprano Arbolomo es una sociedad, arbolomo es mi vida temprano Arbolomo es mi vida temprano, arbolomo es mi vida temprano Arbolomo es mi vida temprano, arbolomo es mi vida temprano Arbolomo es mi vida temprano Gracias.